Asi me dicen, estamos en Mazatlán, pero sentimos que no salimos, que no salimos de Mazatlán, me dicen. Pues mire, yo lo miro así con las personas, se vienen a desesperar porque yo miro a los clientes que no les dan ganas de irse. Mamá Chana, era mi mamá, pues le seguía a ella los pasos, los poquitos que ella guisaba en su cocinita y yo también. En el rancho, sí, criando animales, animalitos y mi mamá era una señora que bajarla a Mazatlán y no traerla aquí a este lugarcito, no era venir a Mazatlán. La idea fue de mi hijo y me dijo, él, me dijo, si ponemos el restaurante, le ponemos mamá Chana. Pues tú sabes, le digo, ella ya se nos fue. No, yo le dije un día, yo platiqué con ella y me dijo, le digo, voy a poner un restaurante mamá Chana, él siempre le dijo mamá Chana y le dice, y le voy a poner su nombre. Y ella se llenó de emoción, pero a la misma vez le dijo, y yo, ¿en qué te voy a ayudar? Y le dice, mi hijo, no, a estar sentadita, aquí me va a ayudar. Ella pensaba que ponerle su nombre era ayudar. Era recorrerse. Ajá, trabajar, cocinar. Sí, voy a pasar tantos años otra vez. Ella no podía, ya no podía y ella creyó que le ayudara. Y yo, el día que me dijo mi hijo, pues me dio mucho gusto, ¿verdad? Pues mire, pegó mucho la carne asada, pero asada estilo la casa de mamá Chana. En una varilla y meter la carne así en patolitos y pegó mucho, y pues el menudo, todos los domingos, todos los sábados y domingos, el menudito. La rellenita, pues nosotros, mi mamá, las hacíamos, yo pues sí las hacía, sabía hacerlas, las rellenas, pero para el lonchi de mis hermanos. Ajá, y aquí empezaron, empezó él y qué tal si las, no, si las hacía hacer, le digo, si hacen grececitas y se le rellena con los mismos guisos de mamá Chana. Chicharrón, la rajita de chilito, el marlin, todos los guisitos y si las piden de machaca, de machaca se las preparamos. Y yo no me animaba a competir aquí con los chilaquiles. Esos de mamá Chana llevan el chile, ¿cómo le dicen aquí? Chile pasilla y chile guajillo. Ajá, y se le pone un condimentito de mamá Chana, que es el cilantro de bolita, el origamito, el ajito. Colonia Flores Magón, estamos en lo más alto del cerro y pues aquí los esperamos para que nos visiten a probar nuestros sabores sencillos, caseros, pero pues creo que es muy rico. Chau. 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 Chau.